Mejorra, hace mucha prisión. Mucha. Ay, pues en este caso llamaré a Santita Barocullán, porque así solo yo no aseguro a usted que tengo la... si llegara alguien de la calle. Ahora no viene nadie, descuide usted, en la hora de la siesta. Además, habla usted con un caballero. No obstante lo que en contra mía se miente por ahí. Yo le ruego a usted que me escucho en un instante. Ahora no viene nadie. Oiga usted, que no le entreteneré demasiado. Ya oigo, ya oigo. No he deleganos de los primeritos que me dices. Al fin y al cabo, es usted forastero y hay que tratarle con toda consideración. Siéntese usted. Uy, eso ya es pasar de la raíz. Pero, ¿por qué? Siéntese usted, Juanita. Bueno, me sentaré. Pasaré de la raíz. Cuando yo le digo que me queda la ronda... Juanita, la maravillaz con la que usted me acoge contrasta con la dueta y esquivete estos días. Y eso me transmita enteramente.